Reforma a la salud. ¿Qué cambiaría después del tinto entre Petro y Uribe? Las críticas durante el trámite de la iniciativa en la Cámara de Representantes, que no ha logrado de su total aprobación y ha generado aplazamientos y polémicas por falta de garantías, es el principal tema del encuentro. En la tarde del miércoles 22 de noviembre se llevará a cabo la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro en el Palacio de Nariño, luego de que el jefe de Estado invitará al líder del Centro Democrático a tomarse un tinto para discutir sobre las inconformidades de la reforma a la salud. El propósito del encuentro es buscar consenso sobre el trámite de la iniciativa en la Cámara de Representantes, luego de que el Centro Democrático anunciara que rompería el quórum para impedir que se votaran los artículos, lo que retrasaba aún más el avance del trámite. Como parte del equipo presidencial estarán el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el superintendente de Salud, Ulaji Beltrán, así como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, Carlos Ramón González, como parte del gabinete. Además, estarán presentes miembros de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, como David Racero, los ponentes Marta Alfonso y Alfredo Mondragón, así como la Lucía Velázquez del Partido Alianza Verde y el presidente de la Corporación, Andrés Calle. Por su parte, el Centro Democrático no ha confirmado la agenda de asistentes, pero una vez Uribe Vélez aceptó la propuesta, confirmó que estaría junto con empresarios del sector salud, líderes de pacientes y el sector médico. El expresidente podría estar acompañado del representante Andrés Forero, uno de los líderes de la oposición a la reforma en la Cámara de Representantes por parte del Centro Democrático. De acuerdo con Andrés Forero, los asuntos que se abundarán en Palacios son principalmente la reforma a la salud, la transición al nuevo sistema de salud, el manejo de los recursos por parte de la ADRES y el fortalecimiento del sistema de información unificado que propone el proyecto de reforma, detalló en W Radio. El representante también advirtió que, yo creo que el presidente va a ser el que tenga la iniciativa. Nosotros no buscamos la reunión, la reunión la plantea, la ofrece por decirlo así el señor presidente de la República. Él nos dice que vayamos a exponerle las razones de por qué nos oponemos a esa reforma y básicamente es lo que nosotros vamos a hacer. En la reunión también harán parte voceros del gremio, serán partícipes de la reunión como Gustavo Campillo, representante de Pacientes Colombia, Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sánitas, Andrés Vecino, experto en sistema de la salud de la Universidad John Hopkins, Lemencia Mallorca del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, y Gabriel Carasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina, entre otros. ¿Qué dijo Uribe? Después de la invitación de Petro a Uribe y a su partido político del Centro Democrático para tomarse un tinto y discutir puntos claves de la reforma, con la esperanza de lograr acuerdos que impulsen la iniciativa para llegar a ser aprobada. Uribe expresó su disposición al diálogo, pero estableció como condición primordial la suspensión del trámite de la iniciativa. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, expresó su optimismo ante este encuentro y señaló, Vamos a escucharlo. Entiendo que el señor expresidente va a ir con el Dr. Porero, que ha sido un formidable opositor de la reforma a la salud en el marco de la democracia, porque él lo hace desde el Congreso, y eso debe ser respetable. Vamos a hablar, quiera Dios y quiera la inteligencia, que podamos encontrar puntos en común y definir claramente las diferencias. Queremos tener un debate democrático, político, más que acciones de sabotaje, acciones de defensa de ideas, agregó el ministro del Interior.